En la plaza Tahrir y en otros muchos lugares de Egipto hoy se celebra la victoria del islamista Mohammed Mursi en las elecciones presidenciales. Una victoria que no es oficial, son los hermanos musulmanes los que han anunciado que su candidato ha conseguido el 52,2% de los votos. No obstante, el futuro presidente tendrá un margen de maniobra muy limitado frente a la junta militar que vuelve a tener en sus manos el poder legislativo tras la disolución del parlamento y que ayer mismo, en plena jornada electoral, definía los poderes del jefe del estado. Mursi ha prometido que no quiere revancha ni saldar cuentas con nadie. Todos somos hermanos en esta nación y somos iguales en derechos y deberes, dijo. El Egipto de después de la revolución se ha visto abocado a elegir en las urnas entre un islamista y el último primer ministro de Mubarak, el general retirado Ahmed Safik, ilustrando el pulso por el poder entre islamistas y militares. Un pulso en el que la junta militar ha recuperado la ventaja, tras la decisión del Tribunal Constitucional la semana pasada de disolver el parlamento en el que había mayoría islamista.